Hola a todos, este video es parte de un curso de bachillerato en línea para matemáticas que pueden ver desde su celular, pueden ver desde su computadora y que van a estar todos estos videos, obviamente sin publicidad y que además que cada vez que terminemos un tema van a poder también realizar un quiz donde les va a dar una nota para medir qué tanto han entendido sobre el tema y así saber si avanzan al siguiente tema o si mejor enfatizan un poco más para mejorar sus conocimientos en ese tema. Entonces, bueno, dicho eso vamos a ir con la ecuación de una circunferencia en este video donde lo voy a estar viendo con A y B aquí en la fórmula. Hay en algunos libros que nos lo ponen con H y K, pero al final de cuentas es lo mismo. ¿Pero por qué yo lo pongo con A y B? Porque esta fórmula no nos la tenemos que aprender, nos la dan al final del examen y así viene el final del examen con una A y con una B. Entonces, bueno, esa ecuación de una circunferencia es, abrimos paréntesis, después va a ir un X, ese X siempre va a estar, después va a ir menos el A, que ese A es la coordenada X del centro de la circunferencia, cerramos paréntesis al cuadrado, luego más, volvemos a abrir paréntesis, está este Y, que ese Y también siempre va a estar, menos la coordenada Y de la circunferencia, que sería ese B que está acá, cerramos paréntesis y elevamos al cuadrado y eso lo igualamos al radio al cuadrado. Entonces, esa sería la ecuación de una circunferencia, que ahorita lo vamos a ver de una manera más simple, pero para mí es muy importante que lo entiendan de esta manera para que veamos también un poco de álgebra, que también recordemos que el álgebra es una parte del examen, entonces no la podemos dejar de lado. Entonces, bueno, vamos a hacer un ejemplo. Ok, vamos a ir con este ejemplo, donde tenemos una circunferencia que el centro es 2, menos 4 y el radio es igual a 5 unidades. Entonces, veamos primero, tenemos el centro, recordemos que el centro es un par ordenado y el primer número es la coordenada X y el segundo número es la coordenada Y. Después tenemos el radio que es 5. Entonces, ¿cómo aplicamos esta fórmula? Bueno, como dije, primero vamos a tener que abrir paréntesis y escribir el X. Eso siempre va a estar. Esto de acá siempre va a estar. Después tenemos que poner menos la coordenada X, entonces queda menos 2. Quedaría de esta manera. Cerramos el paréntesis, elevamos al cuadrado, esto también va a estar siempre. De esto vamos a poner más, abrimos paréntesis, la Y, que eso siempre va a estar también. Y esto vamos a poner menos. Menos sería acá menos la coordenada Y, ¿verdad? Pero veamos una cosa. La coordenada Y ya tiene un menos, porque la coordenada Y es negativa, es menos 4. Entonces, tenemos que poner ambos menos, el menos de la fórmula y el menos de la coordenada Y. Entonces quedaría menos menos 4 elevado al cuadrado igual al radio al cuadrado. El radio es 5, entonces nos queda el radio 5 al cuadrado. Bueno, esto no lo podemos dejar así, así no va a estar en las opciones. Hay varias cosas acá que podemos resolver. Por ejemplo, menos menos. Nosotros nunca vemos así naturalmente dos menos juntos. Recordemos las leyes de signos. Cuando tenemos un más y un menos, nos da menos. Cuando tenemos un menos y un menos, nos da más. Y un más y un más también nos da más. Entonces, ¿qué pasa acá? Bueno, a este primero no le podemos hacer nada. Nos queda así. Y en este, entonces, como dije, menos y menos da más, positivo. Entonces, Y más 4 al cuadrado y el 5 a la 2 es simplemente 5 elevado al cuadrado. Entonces, eso nos da 25, ¿verdad? Simplemente una operación que resolver. Y de esta manera ya tenemos la ecuación de la circunferencia de centro 2, menos 4 y radio 5. Ahora, notemos una cosa, que esto nos va a facilitar muchísimo escribir la ecuación de una circunferencia y nos va a ahorrar tiempo también. Como les dije, yo les quería explicar esto del menos menos, por ejemplo, de la ley de signos y un poco de resolver varias operaciones porque el álgebra también es importante para este examen. No podemos dejarlo de lado completamente. Entonces, es muy importante que entiendan este tipo de cosas. Pero ahora les voy a enseñar, digamos, un tip, un truco en el que podemos saltar de una vez de aquí hasta acá. O sea, sin ver, sin este paso del medio. Y que es esta manera. Vamos a acordarnos a memorizar que cuando tengamos que hacer la ecuación de una circunferencia, vamos a escribir esto, vamos a escribirla de esta manera. Paréntesis x, que eso es lo que siempre va a estar, ¿verdad? Voy a dejar un espacio acá, que en ese espacio voy a poner lo que está aquí. Elevado al cuadrado, eso también siempre va a estar, el más siempre va a estar. Después abro paréntesis y el y. Después dejo otro espacio, que es lo que va a ir acá. Cierro paréntesis, el 2 al cuadrado igual y aquí va a ir el radio al cuadrado. Entonces, en lugar de, por decir así, aprendernos esta fórmula de arriba, que repito, no la tenemos que aprender hasta el final del examen. Nos vamos a aprender esto. ¿Por qué? Porque este menos que está acá en la ecuación de una circunferencia, lo que va a hacer es cambiar los signos del centro de la circunferencia que nos están dando. Entonces, por ejemplo, vean que aquí en el centro de esta circunferencia, el x era 2 y el y era menos 4. El 2 positivo y el menos 4 negativo, ¿verdad? Y cuando hicimos la ecuación, el 2 que estaba aquí positivo, nos quedó aquí negativo. Y el menos 4 que estaba aquí negativo, nos quedó aquí más 4 positivo. Entonces, al final de cuentas, lo que nos podemos aprender para no hacer este paso, es que esos números que están en el centro, esa coordenada x y ese y que está en el centro, simplemente lo vamos a escribir acá con el signo opuesto. Entonces, vean que el centro es 2, menos 4, entonces me va a quedar x, aquí tengo un 2 positivo, lo voy a escribir aquí negativo, menos 2. Y aquí y, aquí tengo un menos 4 negativo, lo voy a escribir aquí positivo. Entonces, nada más le cambiamos los signos. Y bueno, el radio al cuadrado es simplemente una operación, el radio es 5, entonces 5 al cuadrado, eso nos daría 25. Entonces, vean cómo de esta manera nos saltamos este paso de acá. Entonces, llegamos desde aquí directamente hasta aquí. Entonces, repito, les expliqué esto al principio, para que vean de dónde viene esa explicación, ¿verdad? De el porqué, no simplemente cómo decirles esto, que cambien los signos y esas cosas. Porque es muy importante que ustedes vean de dónde viene eso, que vean el porqué. Y así se lo van a aprender mejor y además van a entender ya un tema, como lo es álgebra, que va a estar también en el examen. Antes de terminar la clase o el video, quiero mostrarles un ejemplo de cuando tenemos el cero en la coordenada x o en la coordenada y, o sea, el cero en el centro de la circunferencia. Porque la ecuación se va a ver un poquito diferente. Bueno, voy a hacer el ejemplo y así lo vamos a ver más claro. Entonces, recordemos, en la ecuación siempre empezamos con el paréntesis x, ¿verdad? Y le cambiamos el signo entonces a la coordenada x. Pero aquí tenemos un cero, entonces nos quedaría, ¿verdad?, menos cero. ¿Ok? Eso al cuadrado, más, entonces después va la coordenada, bueno, después va el y, y le cambiamos el signo a la coordenada y del centro. Entonces aquí es menos tres, nos quedaría más tres, ¿verdad? Entonces nos quedaría de esta manera, igual al radio al cuadrado, el radio aquí es dos, al cuadrado sería cuatro. Entonces, ¿qué pasa acá cuando tenemos un cero? Cuando tenemos algo, cualquier cantidad, una cantidad x, y le restamos o le sumamos cero, nos sigue quedando esa cantidad. Entonces, cuando tengamos el cero, en realidad, acá donde está, en este caso está en el lado de la x, va a quedar x menos cero es x, entonces al final nos va a quedar simplemente la x elevada al cuadrado. Y lo otro queda igual. Entonces, ven que acá ya no tenemos dos paréntesis, sino que la x nos quedó solo porque la coordenada x era cero. Si en, más bien, en otro caso, en el que la coordenada y fuera cero, entonces sería la y la que no nos va a quedar en un paréntesis, simplemente nos va a quedar y elevado al cuadrado. De hecho, una circunferencia que está en el punto cero coma cero, voy a escribirlo acá, o sea, si tenemos una circunferencia donde el punto centro es cero coma cero, pongámosle que el radio sea tres, por ejemplo, perdón, aquí me falta escribir radio, entonces vamos a ponerle que el radio es igual a tres. Entonces, acá nos va a quedar incluso el x al cuadrado más y al cuadrado igual a nueve, que sería tres al cuadrado. Porque al poner en la fórmula x menos cero al cuadrado, nos va a quedar solo el x al cuadrado, y luego cuando pongamos y menos cero al cuadrado, también nos va a quedar solo el y al cuadrado. Entonces, siempre que tengamos una circunferencia con el punto centro cero coma cero, va a ser de esta manera, x al cuadrado más y al cuadrado, y después simplemente lo que sea el radio, el valor que sea el radio al cuadrado. Entonces, eso es algo muy importante de aclarar. Porque algunos se confunden al ver que no tiene la misma fórmula, o la misma forma, perdón, que esta ecuación, ya que en esta ecuación vemos dos paréntesis, y aquí por ejemplo vemos solo uno, y en esta incluso no hay ni paréntesis tan siquiera. Entonces, es algo muy importante de que tengan en cuenta. Entonces, bueno, acá les voy a estar poniendo algunos otros ejemplos en la pantalla para que los vean, y así les quede más claro el tema. Si ven uno de estos ejemplos, y no ven el porqué está así el ejemplo, o la solución, piensan que no es la correcta, entonces mejor repiten el video para que les quede más claro el ejercicio. Igual, yo también me puedo equivocar, entonces si hay alguna equivocación o lo que sea, me lo pueden escribir en los comentarios. Bueno, a lo largo del video les voy a estar saliendo también mis redes sociales, también están en la descripción, entonces los invito a que me sigan por ahí en las otras redes sociales. Y bueno, también repito, a que se inscriban al curso de Bachillerato, en el cual voy a estar subiendo videos hasta completar todos los temas de Bachillerato. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 Gracias.